¡Definitivamente! ¡Tu voto tiene poder! ¡Definitivamente! Definitivamente, en Sin Límites, Pilar Botía es la representante de la Fundación María Luisa de Moreno. Y vamos a poner en contexto, televidentes, aparte de lo que ustedes ya vieron, de qué trata el programa. Pilar, bienvenida. Ella es administradora de empresas de La Javeriana y otros estudios más y sigue estudiando y ahora está en una maestría en la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, Pilar, a ver, presentemos el programa en sociedad. Bueno, el programa Sin Límites es la oportunidad que tienen todos los caleños y caleñas con discapacidad para que muchas empresas conozcan sus capacidades y les abran la puerta para vinculación laboral. ¿Cómo han hecho ustedes el censo? ¿Cómo han practicado la línea para continuar? ¿Cómo han encontrado mejor a las personas con discapacidad? Bueno, lo primero es que las personas con discapacidad se priorizaron ciertos territorios, territorios TIO, territorios de inclusión y oportunidades. Con la alcaldía se priorizaron 11 comunas en todo Cali. De esas 11 comunas nosotros hicimos eventos abiertos, masivos, convocatorias, perifoneo, radio, televisión. Muchas herramientas usamos para que llegaran todas las personas con discapacidad con sus familias y participaran aprendiendo sus derechos, conociendo la oferta institucional. Y las personas más aptas les pudiéramos hacer unas evaluaciones médicas, psicológicas, para poder saber quiénes estaban listos para vincularse lo más prontamente a una empresa. Sí. Y hasta el momento la disposición de esas personas, ¿cómo la ha observado usted? Porque ahora tras cámara me decía de una, digamos, comparación frente a la sociedad española donde ellos han incluido, han arropado, hay unos desarrollos muy importantes en la competencia laboral para las personas discapacitadas. Y usted me decía que acá en Colombia es otro mundo. Entonces, ¿cómo ha visto en las primeras informaciones con ellos, cómo se podría decir de su deseo de vincularse al programa? ¿Qué ha notado? Pues yo tengo una noticia muy grande y muy importante para darle a todos los caleños y al mundo en general. Es que las personas con discapacidad en Cali sí quieren trabajar. Nosotros hemos empezado este proyecto y hemos hecho a partes de este proyecto en otras zonas de acá de Colombia. Y en otras zonas dicen, no hombre, yo tengo discapacidad que el Estado, que el gobierno me mantenga. Pero los caleños no. Los caleños quieren trabajar. Cuando les hacíamos todos, hicimos 1.700 entrevistas. Trabajamos con muchas personas y nos dimos cuenta que acá está la materia prima, está la gente que está dispuesta a aprender. Aprender y nosotros estamos dispuestos a enseñar todas esas cosas que vimos allá en España, que ellos tienen mucha tecnología, mucho conocimiento. Las estamos trayendo en la cooperación técnica para que también los caleños y los colombianos, pues disfrutemos de quienes ya pasaron por ese camino, ya saben, ya aprendieron, tienen buenas prácticas, nos cuenten, nos enseñen, nosotros las pongamos por obra, pero construyamos nuestras propias historias, historias colombianas, historias de Cali, historias de productividad desde la discapacidad. Es una muy buena noticia la que nos da, que los caleños, personas con alguna discapacidad, quieren trabajar. Toda esa técnica y la parte de capacitación de España la han traído ustedes a Cali. Sí, nosotros como somos, pues la alianza que tenemos con la alcaldía también tiene el tema de la contrapartida, de la cooperación y esta cooperación con la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, y es internacional porque hay una fundación en España que se llama Fundación María Luisa, que ha conocido muchas entidades allá y hemos podido establecer ese vínculo. Tanto es así que han llegado profesionales, expertos de más de 30 años en el ejercicio del beneficio a personas con discapacidad, han llegado y están ahora mismo en Cali. Sí. Pilar, un titular que para usted como Ministra de Empresas y otros estudios, ¿qué es Sin Límites? Bueno, Sin Límites es la oportunidad para que los empresarios y las personas con discapacidad cumplan sus sueños y estén cumpliendo sus sueños desde tener un empleo y ser productivos y también las empresas, pues poder acceder a muchos beneficios que tiene la ley colombiana y tener gente como ninguna otra que le va a llenar de un clima organizacional excelente en su empresa. Ella es Pilar Botía, definitivamente alma social. Definitivamente. Definitivamente, amar es mucho más que querer, que decir palabras bonitas o tener atracción sexual. El amor va con respeto, tolerancia, perdón, comprensión, ternura y entrega. Y ese amor es tu salvación y tu felicidad. Definitivamente. Definitivamente. Definitivamente.